Otra noche más que no contestas Viendo tus historias pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster? Ni bichote como él Coge los que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver Mami, con él te sobran billetes de cien Pero en verdad no te sabe comer Te gastan los chavos, se compra el chanel Y tú prefieres conmigo irte pa'l motel A ti te gustan las motoras y el billete Pero tú estás con ese cabrón desde que tienes diecisiete Te gustan las neas, te gusta el siete Él te tiene en un Mercedes y yo voy por ti en la DT A ti te corre el perreo, te corre la mar Y te gusta el peliculeo Y así tú no me busques Yo siempre te encuentro Cuando él esté de viaje tú me tiras pa' ver No, chica Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster? Ni bichote como él Coge los que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver Otra noche más que no contestas Viendo tus historias pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster Ni bichote como el coveloj Que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando Y hoy no me puedes ver Hola amor, ¿cómo estás? ¿Por qué tan perdido, pues? Cuando invito a la pacha a la Miami Con el pecho, con el sky Y le invito a amiguitas, pues amor No le me pierdas tanto No I´m gonna go No me pierdas tanto No me pierdas tanto Tome No me pierdas tanto No me pierdas tanto